Buenas chavales soy IvánForever y estoy aquí con MegaP32 Que pasa gente aquí 22 Y bueno aquí nos mataron la última vez Ya Junto aquí Bueno que hacemos salimos Salimos a la desesperada Vale aquí tienes balas de pistola Esto simplemente es darle caña Bueno seguimos aquí el episodio 20 creo que es No Me acaban las balas Cuidado por arriba Bueno tío Te voy a quitar por una a la capturadora Porque estoy escuchando aquí doble Ahora Vamos allá Vale vale diamantito Otro diamantito Un huevo podrío Eso no lo quiero Si no tengo balas de metralleta si tengo aquí De franco voy a combinarlo aquí Y bueno vamos pa'lante ¿Tú dónde estás? ¿Has visto que se puede hacer con el huevo Iván? Mira ¿Dónde estás? Lanzarlo ya lo sé Toma saca Ah Cojones A ver A ver vamos Muere tío Me he cargado uno ¿Qué coño pasa? 200 200 que salen aquí Vale me quedo sin balas Vale me dan balas Ah cabrón me lo has quitado Eh Cuidado detrás avanzas mucho tío siempre Antes te pasó lo mismo No ves que tienes detrás dicho Hasta luego Claro ya no me dejas a mi solo No 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 que mira por mi Chao tío lo siento No no puedo subir Creo que no vengan por detrás Corrones Jotoputa Cuidado cuidado Iván cuidado Cuidado Uff Eh cabrón No Eso es para los dos Eh te lo he robado Lo recuerda eso es para los dos Si 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 Vamos para adelante Y bueno lo primero que nos queremos comprar ahora es el chaleco antibalos Porque los Zombies ahora tienen metralletes Si tío La puta del dinero Yo llevo el chaleco de combate Iván va a pelo A pelo Joder esto que es Todavía queda Queda más de 5 Más de 5 capítulos A decir verdad Por lo menos es lo que yo creo Si pero vamos a trope de Power Si de 8 todavía Te quedas con la cegadora Los cojones Ah pues me la llevo yo Bueno tu controla cuanto tiempo va cuando vayan Vamos dos minutos tío vamos poco Ya 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 Aquí van a salir tíos con metralletes A ver Vale esta mire perfecta para la mezcla Que haces tío Es que no puede ser avanza y yo por aquí jugando hierba Ahora no me dejan mezclar Hijo de puta Oh Claro suele pasar Vale a ver Vale a ver Ahí hay uno Cegadora Mierda No tengo balas tío No tengo balas tío Cambia tío la escopeta Si es que aquí no lo puedo matar con la escopeta tío No tengo balas tío Yo me lo cargo Yo me lo cargo Yo me lo cargo vale Voy a cruzar ahí eso Toma Si no Espérate Ostia Ostia Uff Menos mas Vale 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 Me matan me matan me matan Cuidado cuidado Iván Tu donde vas a disparar Se curó de de arriba Vale se me dispara Lo he matado Vale Este no deja nada No deja una mierda Me ha bajado balas por aquí Bueno esto ya parece Luego más Call of Duty que Resident Evil La verdad es que si Hay que ir por aquí Por la cinta Corriendo Voy a cogerme balas de mierda Aquí tienes balas si quieres Vamos Ivan rápido Si es que eres la polla No coges nada Porque soy la polla Aquí te he cogido balas de Frank Ya estoy aquí Ivan Puedes pasar ya No me ha quedado bien Penado No 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 me des la gracia No no te lo merezco Toma tú No te muevas Hay gente detrás o que No 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 Vamos para adelante Pero aquí con las bombonas estas ¿Dónde están? Allá hay otro Si le pegas con el Franco Mejor No lo veo Tío Tío Están en el carril Ah vale Me quieren matar Me quieren matar Me quieren matar Lo sabío ¿Qué dices? Error de comunicación Tío Agua en pie Bueno ahora volvemos ¿No? Si Bueno chavales Por aquí seguimos Que se le ha ido la conexión Y nada Estamos aquí de nuevo Eh ¿Qué pasa tío? ¿Qué ha sido eso? Me lo ha cargado A ver tío Lo que pasa es que aquí Eh Aquel de allí nos tira la puta dinamita esa Y nos va a matar Ve corriendo y yo te cubro Si está ahí tío Pégale con el Franco Espera vale Espérate Me voy a cargar yo Ponela acá Aparta aparta No lo veo A todas por culo Va va Espérate Lo veo Gol Muerto Está muerto ya ¿no? Sí Está yo media hora pegándole Con la mierda de acá Que se va un huevo Vamos vamos Otro muerto Buena buena Toma ¿Qué se lo mato yo ahí? ¡Eh! ¿No muere con la explosión o qué? Cuidado con eso Es que no llevo metralleta ya Es que no llevo metralleta ya Buena Bota arriba Iván Cuidado Cuidado Corre 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 Tírale tú que yo no llevo eso Lo he matado ya Es que no llevo Bala de metralleta Cuidado 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 Antidurbio Cuidado Apártate Apártate A la mierda Vale Bala de metralleta Bala de metralleta Al pelo Aquí Eh Que no llevo No Uy Vale Voy a recargarme La metralleta Bueno por aquí voy a ponerme la escopeta Mientras pueda Porque Últimamente me están faltando Bala de metralleta Vamos aquí Mierda amigo Juega la de pistola Toma Pásala No puedo ¿Cómo? No puedes Ahora Perfecto Eh Vale Aquí había Mira Que has cogido Ah una medalla esa Una medalla de esa Eh un arma Es la M16 ¿La quieres? Comí Comí La M4 Para mí A ver cómo va esto Pua Esto si va a ir de maravilla No como la cava tío Esto que esto hay que pararlo ¿no? ¿O qué había que hacer aquí? Madre mía el bicho ese ¿Qué había que hacer aquí? No me acuerdo No hay electricidad Hay que activar la electricidad Hay que pasar por aquí Sin que te agarre ningún puto zombie de esto Tipo es que no lo matamos ¿Por qué es un gasto de munición? No por aquí no es creo Quédate ahí un momento Voy a activar la electricidad Vale son invisibles O si te quieres venir No 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 te tienes que venir Te tienes que venir Actívalo ¿no? Si no activa no puede pasar Está lejísimo Ven Hostia ven 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 Que aquí salen los pichos esos que te matan de un toque Ven Voy voy Te vas a acordar de ellos Son como una especie de cubarachas enormes Ya 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 No sé cuáles son Te matan de un toque ¿Cuánto tiempo llevamos tío? Con esto Con esta grabación Tres minutos Con la otra seis Vale Aquí es donde viene Viene la mano Un tío Bueno De momento no caen No caen luego A la vuelta Sí Munición de metrallador Aquí Sí Si algo te digo Voy a gastar primero Las balas de laca Para no ponérmela más Acción a la balanca Ven Vamos a ello Vale Ya tiene electricidad Eso Ya sabía Hacerle caso aquí A David Hacerle like Cuidado Ya se han despertado ¿Eh? Ya Nada más que hay balas de pistola Tío Las tengo al máximo Cámate Me estoy cagando de miedo Tío Gátan de un toque Si no va a haber nada Estos bichos Uno ya ha salido Ha caído ya ese No Ha caído ya Hostia loco Cuidado 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 Y hay que pegarle En las cosas blancas Esas que le salen Cuando se caiga ya lo se uff vale ahora ahora no tengo balas no 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 joder como eres asi de arrinconarte como eres capaz solo tengo balas del franco y la pistola no le hacen mucho si pues echa a correr ahhhh si es que soy gaffe vamos a por ello vamos a tirarle esto ya esta no? me voy a poner la pistola que es mas automática claro tío jaja bueno vamos a dejarlo por otro episodio anda como que por otro episodio lo dejamos bueno chavales lo dejamos por aqui que a mega se la ha ido y nos va a costar a la vida y nada chavales like y favoritos y hasta la proxima chao 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 chao